Ya vimos una aspiradora automática robótica en el programa. Esta es el paso siguiente. Una aspiradora que tiene una cámara aquí arriba. Entonces puede detectar, conoce el techo de tu casa, arma un mapa de toda tu habitación y puede saber exactamente por dónde pasó y por dónde no pasó. Al igual que los elementos que estamos viendo de acá, se puede controlar vía Wi-Fi desde tu teléfono. Se conecta internet y vos desde tu casa, tu habitación, desde la oficina, tu lugar de trabajo, desde el auto, desde el protecimiento, podés decirle a la aspiradora que empiece a trabajar.